La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo creo que ya llegó a los 10.000 películas en DVD. Mi nombre es Antonio Villarreal Álvarez. Yo soy originario de la ciudad de Jalpa, Zacatecas, y allá desde muy niño me ha gustado el cine, más que nada porque mi padre era fanático del cine. Él era tan fanático que cuando tuvo oportunidad se compró un terrenito a un lado del cine, de tal manera que él podía ir a casi todas las funciones que se daban en aquel momento, que era una película diferente casi cada día, y nosotros lo seguíamos, pero ya ni nos quedábamos dormidos. Entonces, para no batallar, él nos llevaba, nos cargaba, somos una familia numerosa, fuimos 11 hijos, nos cargaba de uno por uno para el mes de llevar a la casa. A partir de ahí me nació una pasión por el cine. Entonces, ya cuando vengo acá, me encuentro que con tu credencial de estudiantes, llegué aquí en Zacatecas en 1974, donde había las tradiciones de estudiantes eran fuertes. Me acuerdo que la primera vez que yo llegué, un amigo que se había adelantado me dice, vente, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a dar portazo al CineREX. ¿Por qué? Es que no nos quieren dar el descuento. Ah, pues vamos, ya entramos esa vez, y a partir de entonces me di cuenta de que con tu credencial de estudiante tenías derecho a un precio especial en el cine, pues yo no me perdía las funciones de cine, los estrenos. En el Cine Ilusión pasaba en cine europeo de muy buena calidad, que era un cine que gozaba de mala fama, pero sabiendo buscar dónde ubicarte, dónde sentarte bien, para que no te cayera nada de lo que te arrojaban los de arriba, todo estaba perfecto. Y descubrí que existía un cine club universitario, en donde les facilitaban copias de las películas clásicas por la Filumoteca de la UNAM, y aquí las proyectaban. En aquel momento el encargado del cine club era Gustavo Rivas, mejor conocido como El Ganso. Y luego después, por circunstancias del destino, pues lo retomó Gerardo Ábalos, y ellos proyectaban en el foyer del Teatro Fernando Calderón. Y después de un tiempo dejó de aparecer Gerardo, ya no llegaba con las películas, el proyector se quedó ahí. Y fue cuando comienza el cine digital, ya no era de que te prestaran el rollo de la UNAM, sino que tú podías en un cine club adquirir un videocasete. Empecé a buscar películitas, dije, pues Gerardo, no sé qué pasó contigo, pero me gusta el cine, quiero difundirlo. Y comencé yo a proyectar películas dentro del follero del Teatro Calderón. Y comencé por ahí a trabajar ya en el Museo de Ciencias del Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en aquel entonces la boga no era la exhibición de objetos únicamente, sino la interacción con el público. Eran muy famosos los museos interactivos. Recuerdo que para 1984, en un viaje que hice yo a Los Ángeles, busqué los museos de este tipo, que eran donde existían, existían ahí. Y en México el pionero fue en Culiacán. En Culiacán fue el primer museo interactivo. Más adelante ya surge Universum y luego después llega Papalote, etc. Pero nosotros no teníamos el recurso para tener un museo de ese tipo. Entonces buscamos alternativas para atraer el público juvenil, la niñez. Y viendo qué alternativas pudieran ser, pensamos que se podía divulgar la ciencia a través del cine. Entonces comenzamos con los ciclos de cine de ciencia ficción. Estos libros acabo de adquirir, que es un libro de un divulgador español que se llama La Guerra de Dos Mundos, donde nos hablan de los superhéroes y la ciencia ficción contra las leyes de la física. ¿Cómo es que lo que ellos proponen, pues la física no lo puede lograr? O de este mismo autor, este otro, que también tuve que encargar hasta España, que se llama La Seña de los Superhéroes en la Física, el cine de Hollywood y cómo es que tratan estas leyes. Comenzamos los cinco días de la semana y ya teníamos una actividad diaria. Tres de ellas eran dedicadas al cine club. Un día era dedicado a conferencias y otro día al cine de ciencia ficción. Y ahí nos seguimos, ya ahora en el Museo Universitario de Ciencias, con el cine club. Para organizarlo hacíamos ciclos mensuales, ya fuera que abordábamos un director, abordábamos un tema o abordábamos inclusive un actor o una actriz. Y luego, cuando comienzo a ver que mi vida laboral ya estaba por terminar en la universidad, luego de 36 años, me digo, tengo que prepararme para el futuro. Si yo me jubilo de la UAS, ¿qué voy a hacer? Surge la oportunidad de adquirir un espacio que era un bazar, un bazar librería. Cuando desafortunadamente fallece quien atendía esta librería y este bazar, le pido yo a la viuda que me traspase ese espacio. Una parte es este, que es donde estamos ahora, que es mi bodega de películas. Digo que es mi bodega, porque aquí las tengo almacenadas. Tengo otro espacio en la parte alta de la casa que lo acondicioné como sala de proyección. Entonces voy a fundar mi propio cine club. Esta es la sala que hemos acondicionado acá en este nuevo espacio. Y en Cine Club Universitario siempre tuvimos nuestra sala de proyección. Son salas pequeñas, desafortunadamente cuando invitamos a la gente no acude el público que quisiéramos, pero aquí caben cómodamente 25 personas que podemos pasarles estos ciclos de cine que queremos retomar luego de que, pues por la cuestión del retiro de la universidad, pues ya no continuamos en Cine Club Universitario, pero ahora este nuevo espacio está a disposición. Tanto de mi acervo de películas, yo les digo a la gente, tú dime qué quieres ver. Hasta ahora en Cine Club programaba lo que yo quería ver, pero como ya vi lo que quería ver, ahora les digo, ¿qué quieres ver tú? Aquí lo tenemos, si no lo tenemos, lo conseguimos. Era un poquito la garantía que tenía una tienda de películas que decía, si no la tengo te la consigo, tenemos el mismo lema. No recuerdo quién sea la frase, pero sí me quedó muy grabada, que el cine es como la vida misma. Entonces tú a veces te proyectas, vives emociones, te identificas con tal o cual personaje, no dices, ah, es que esto me sucedió a mí. Entonces cada que vas tú a ver una función de cine y que te identificas con algún personaje es vivir nuevamente o vivir nuevas experiencias a través del cine. Entonces, ¿qué me ha dejado? Pues eso justamente, el hecho de la posibilidad de vivir mil y un vidas. Bueno, de repente si hay películas que de alguna manera te marcan, es como decirle cuál es tu película favorita. ¿Por qué es tu película favorita? Pues a lo mejor porque te identificaste con ella básicamente. Y pues yo tengo muchas películas favoritas. Una de ellas es, no tanto porque me he identificado como los personajes, sino por la historia que cuenta, aunque tú no sepas que es el Gallo de Oro. El Gallo de Oro, la película primera que se hizo con Lucha Villa, con eso busqué, no sé por qué me impactó mucho. Yo jamás he sido gallero, jamás he sido jugador de cartas. No, no he vivido ninguna de esas experiencias. Sin embargo, me impactó. Y así hay muchísimas otras películas que te puedo decir que de alguna manera me siguen gustando y que las puedo seguir viendo una y otra vez. Porque cuando dices, la película tal, pues ya la vi. ¿Sí? ¿Y ya para qué? Si ya conozco la historia, ¿no? Pero hay otras que conocen la historia y la vuelves a retomar y retomar. Igual te pasa con un libro, ¿no? Hay libros que tú solo lees una vez y hay libros que lees periódicamente. Entonces, de repente, el hecho de este cineclub, me decían, ¿tú cómo haces para programar? ¿Cómo armas tus programaciones? Muy fácil. Darlo con lo que quiero. ¡Ven! 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 La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad. ¡Ven! 分cndal número 005 Comin photographers, gun call cages. Que味iasường fica liberado. ¡Ven! knapp.